Cambiemos ensanchado, se ha fortificado, se ha oxigenado con las ideas de la libertad que representamos nosotros. Esper, por ejemplo, en la Cámara votó todo con nosotros. Entonces, hay un principio de acuerdo. ¿Pero qué candidato va a ser Esper? Él dice que es presidente. Él dice que es presidente. ¿Vos estás de acuerdo? A lo que sea, yo no le voy a decir a Esper. Si él quiere ser candidato a presidente, vos no tenés problema. Yo le voy a decir a Esper a dónde tiene que ir. Va a ser candidato a presidente. A ver... Si fuese que no, me diría no, Esper, me diría no, esperado. No me parece que sea lo más importante. ¿No te parece lo más importante? No, no, ni una vez. Hoy, Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados dentro de la coalición opositora doblaron la apuesta y proponen ampliar el espacio. Y dicen, hasta el último minuto antes de gobernar. La firma que falta es la de Patricia Bullrich, la presidenta de licencia en el PRO, que quiere ponerle un freno a la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Nunca debería haberse planteado esta discusión cuando nosotros estamos con el votante más leal a Juntos por el Cambio de todo el país, que es el cordobés. En el medio de la nada salió Schiaretti, que lo quisieron meter por la ventana en Juntos por el Cambio. ¿Pretender incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio a 15 días de un proceso electoral por la ventana sin consulta a la dirigencia política de Córdoba? No encuentro otra definición que no sea una caralla. La verdad que nos lastimó, nos hirió, nos ofendió, nos agravió y todavía estamos dando explicación. A mí me hace ruido su incorporación porque fue uno, su bloque votó en contra de la ciudad de Buenos Aires, el tema de los recursos que la ciudad estaba reclamando. O sea, se manifestó claramente en contra de la autonomía de esta ciudad y yo quiero representar a los porteños. Que alguien entre tiene que sea un acuerdo de todos. Es para discutirlo con mucho cuidado en Juntos por el Cambio, porque no hay que dar por sentada la unidad. Nosotros estamos convencidos que la diversidad fortalece una coalición que tiene que ser lo más amplia posible. Que garantice no solo llegar al gobierno, sino después gobernar, que es lo más complicado. Yo estoy convencido con mi experiencia y con mi sentido de la responsabilidad que la unidad está garantizada al final de las PASO y que es el mejor orden político y económico. Darle el poder a la gente que democráticamente ordene las candidaturas dentro de nuestro frente político. Creo que lo mejor para la Argentina y para el frente de todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en la PASO. ¡Ahí vamos a estar! ¡Anótennos que también vamos a estar! Si le preguntan a Maza, si me preguntan a mí, si los dos quisiéramos tener una única lista, los dos diríamos que sí. Entonces, bueno, ¿por qué no lo resuelven? Porque él tiene su candidato y yo tengo el mío y no nos encontramos a la vuelta para salir. La monedita no sirve. Las encuestas a mañana quedan asco, no sirven. ¿Qué es lo que sirve? Y bueno, digamos que vote el electorado y que diga definitivamente quién quiere que lo represente.